que ya nos vamos con esto Hace dos meses viendo su piel puedo verte cuando no me ves dormida a mi lado me apoyo en tu corazón te canto en una canción lo que nunca si no hubiera abrazar tan fuerte no consiguiera quedar dentro para siempre ya lo que se no consiguiera no consiguiera Y ya por ti, no lo voy, no lo voy, no lo voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.